Bien, nos encontramos en la comunidad campesina San Pedro de Pirca, hoy 24 de abril. La comunidad en su conjunto se prestan a realizar una gran actividad. Para ello vamos a conversar con el capitán de la segunda compañía. Buenos días, mi estimado. ¿Cuál es su nombre? Muy buenos días. Mi nombre es César Delgado, capitán de la segunda compañía. ¿Con qué motivo nos encontramos reunidos acá en el lugar de Morcoy? En estos momentos nos encontramos reunidos con todos los compañeros de la segunda compañía con el motivo de hacer la limpia de sequía, como es de costumbre de nuestra comunidad. La segunda compañía. Y qué bien que en nuestra comunidad se observa el trabajo colectivo de todos los comuneros para una faena que va a beneficiar a todos los pobladores. Todos los años se realiza esta actividad? Sí, justamente. Todos los años es la comunidad que hace esta limpia de sequía para el mantenimiento de nuestra cementera. ¿Cuántas compañías existen en la comunidad? Actualmente existen cuatro compañías. Cuatro compañías. ¿Y cada compañía va a limpiar la sequía en un tramo respectivo? Sí, cada compañía ya disigna, el regidor disigna cada tramo correspondiente, cada compañía. Y en eso sí, como en la comunidad de Pirca, hombres y mujeres se reúnen el día de hoy para limpiar la sequía. Las mujeres estamos en la primera. Muy bien, encabezando esta gran faena comunal desde acá en el lugar de Alabran. Y tía, ¿cómo estás? Bien, hijo, bien. ¿Qué me ha traído herramienta? Ahí vamos, ahí vamos. Dándola limpia de la sequía. Muy bien, hijo, muy bien. ¿Hasta dónde es su tramo? Ancomán. Muy bien, felicitaciones. Dándole ejemplo a la cultura. Claro, claro, hijo. Bien, ahí tenemos los comuneros. Ahí, seguimos observando. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo vienen trabajando hombres y mujeres en la limpia de sequía? Y hoy nos encontramos en el lugar de Alabran. Y vemos, pues, acá nos encontramos, ¿con qué compañía? Primera compañía. Primera compañía. ¿Cuál es el cargo que ocupa, amigo? Alguacil. Alguacil. Hoy día la comunidad en pleno se han reunido para realizar esta gran faena comunal. Sí, también justo estamos acá cumpliendo las costumbres del pueblo. Como debe ser de todos los años. Y al estadio que se llama Morcoy, vamos a hacer. Va a hacer el compartir ahí en Morcoy. Compartir con lo que es la cultura. Hombres y mujeres participan de esta gran faena y participan. Chicos grandes, chicos grandes. Para todos. Muy bien, felicitaciones. Y una gran enseñanza para la juventud, ¿verdad? Gracias. Sí, 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 sí. Bien, vamos a seguir entonces nosotros con nuestra filmación. Y vemos, pues, cómo ahí siguen trabajando. Sí, sí. Bien, acá nos encontramos con la primera compañía que está participando de esta importante faena comunal. Ahí observamos cómo esas champas van sacando de la sequía. Tío Fausto, buenos días. Buenos días. ¿Participando de la faena? Está bien, está bien. Sí, está muy bien. ¿La unión hace la fuerza? Claro. Muy bien, nosotros también participando de esta costumbre. Gracias. ¿Te dejamos trabajar? Gracias. Bien, ahí observamos. Muy bien. Tenemos también al tío Jalico. Tío, buenas. ¿Qué tal señor? ¿Participando de la faena? Sí, sí, sí. Muy bien, felicitaciones. Gracias. Ya seguimos avanzando y vemos ya cómo la sequía va quedando totalmente limpio para que el agua pueda transcurrir sin ningún problema. Tenemos ahí a más comuneros que vienen participando de esta gran faena comunal. Buenos días. ¿Participando de la faena? Acá, Pedro. ¿Qué tramo les toca? De la grana de Cucumano. Muy bien, muy bien. Así que vamos. Tío, buenos días. ¿Qué tal usted? Buenos días. Importante actividad, tío, hoy día. Importante la actividad. Que me han castigado hoy día. Esto es castigo ya. ¿Castigo de Dios o castigo del regidor? Ah, ya, 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 ya. Pero vale la pena, ¿no? Dejar la limpia de seco así. Dejarla limpia. En excelentes condiciones. ¿Por dónde va a correr el agua para... ¿Para Guayura? Ah, muy bien. Muy bien, vamos avanzando, tío. Bien, en estas condiciones va quedando el canal de regadío. Ya la primera compañía ha pasado por este tramo y ha limpiado pues la sequía que durante el año será aprovechado para la agricultura tliqueña. Y acá tenemos también más compañeros de la primera compañía. Este lugar ha sufrido un derrumbe y al cual tienen que limpiar. Ajá, un trabajo bastante fuerte. Nos encontramos con un comunero más. De la cuarta compañía. De la cuarta compañía. Hoy día participando todos en esta gran faena comunal. ¿Cuántos integrantes conforman la cuarta compañía? Ahorita estamos como 10, están acompañando a la gente. Acá están 8 más. Ahorita están acompañando a la gente que están todos los que ellos están matando. ¿Hasta dónde les corresponde limpiar la sequía? Hasta Labrán ahorita. ¿Hasta Labrán? Sí. Muy bien, una importante labor que realiza la comunidad. Bajo el lema, la unión hace la fuerza. Y así es la cuarta compañía, trabajando siempre. Como lo estamos todos. Después de la faena, ¿qué nos espera? Ya estamos a hacer el pequeño almuerzo que se hace para la primera funcionaria. Un almuerzo donde participan todas las comunidades. Sí, todos los buenos. Muy bien, felicitaciones. Y da gusto como toda la comunidad se ha reunido el día de hoy para realizar esta importante faena comunal. Felicitaciones nuevamente. Ya, gracias. Sí, este es un alimento. Esta cuarta compañía. Salud. Vamos a compartir un néctar. Bien, ahí tenemos entonces. Alguacir está sirviendo su néctar a los visitantes. Hijos tirqueños que han venido a participar de esta gran costumbre tirqueña y están recibiendo su néctar. Ahí tenemos a los integrantes de la cuarta compañía participando de esta gran faena comunal. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, participando de esta gran faena. Estamos, señor Jesús. Qué bien, qué bien. Felicitaciones. Tío, buenos días. Buenos días. Bien, ahí los comuneros participando. De esta gran faena comunal. Así es en la tierra de San Pedro de Pirca. La comunidad se reúne para participar de esta gran faena comunal. Integrantes de la cuarta compañía. Buenos días, tío. Buenos días, con todos. En plena faena. ¿Hasta dónde le corresponde limpiar? Hasta la obrón. Hasta la obrón. Muy bien, felicitaciones. Gracias, gracias. 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 Nos encontramos en el lugar de Tumahuacín, con las principales autoridades de la comunidad campesina de San Pedro de Pirca. El día de hoy, se han dado cita a este lugar todos los comuneros, comuneras, a fin de realizar una importante actividad. Para lo cual, vamos a tener el honor de entrevistar a las principales autoridades. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre y el cargo que ocupa este, mi estimado? Muy buenos días, mi nombre es Melquiades Ravión Pardo, tengo el cargo de presidente de la comunidad campesina de Pirca y hoy día estamos haciendo una faena general, conjuntamente con las cuatro compañías y nuestras principales autoridades. O sea, el día de hoy, todos los comuneros se han dado cita a esta gran faena comunal. Claro, esta es una faena comunal de la limpia, de la sequia, porque ya empezamos el riego y el verano ya se está acrecentando en nuestro pueblo y esto nos permite dejar listo las tomas principales para que el agua pueda alcanzar para todos los comuneros en los diversos sectores de su chacra en la toma de Tumahuacín. Vemos que la comunidad está dividida en compañías, ¿es así? Claro, hay cuatro compañías, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta compañía, pero nuestro representante de esta toma, es decir, el inspector del campo, es el que decide quién viene a la toma. Hay una compañía que viene a la toma y tú ves que esa es la toma de levantar el agua y las autoridades, recibiendo creo que una lección de nuestros antepasados del Imperio de los Incas, se mantiene acá, todos somos autoridades, nosotros no trabajamos, nosotros hoy día estamos reunidos acá con todos. Dirigiendo esta gran faena comunal bajo el lema, la unión es a la fuerza. Claro, la unión es a la fuerza porque toda la comunidad, si fuese una persona no lo haría porque en la época que carga el río hay muchas piedras y esto destroza todos los canales, por eso todos han visto como ellos en un esfuerzo común tratan de limpiar y mejorar y levantar la toma en gran escala. ¿Desde cuándo se cultiva esta hermosa costumbre acá en nuestra comunidad? Bueno, esto es ancestral, yo te diré, es una de las pocas actividades que se mantiene en el Perú y en Pirca principal desde los Incas, porque tú sabes que antes la nobleza era la que dirigía eso, el Inca, que en su pueblo se llamaba el Cacique. Entonces, él es el que dirige la fiesta con sus autoridades, la nobleza mayor y acompaña a este grupo las collas, es decir, las hermosas viudas que tenemos las mujeres jóvenes, hacer bailar a las autoridades, hacer distraer, hoy día nos acompaña una buena orquesta del centro y todo pues después ya nos preparamos, después del baile, después de vigilar, chequear cómo están las obras, nos vamos a los diversos sectores ya para el almuerzo. O sea, después de la faena hay un gran almuerzo de camaradería. Claro, este es un almuerzo al estilo Inca, en el piso, aquí hay diversos platos típicos originales, acá no hay lomito saltado, no hay otro plato criollo, acá se mantiene lo ancestral, desde la omita, los tamales, mira viene la tortilla, la shakta, la guatea, la pachamanca y los animales oriundos de acá, un cuy al horno, la gallina al horno, los conejos al horno extraordinario del almuerzo el día de hoy. Bien, qué bien, vamos a seguir conversando con las principales autoridades, una enorme satisfacción, cómo nuestras autoridades comunales van encabezando esta gran faena comunal. Su nombre, mi estimado. Silviano Castillo Púrez. ¿Cuál es el cargo que ocupa? Fiscal de la comunidad. El fiscal de la comunidad. Importante la participación de los comuneros. Importante. Dejando una gran lección para la juventud y para los hijos pirqueños. Así es, porque se va permitiendo de año a año. Qué bien, felicitamos entonces a las autoridades y vamos a seguir conversando acá, también tenemos a otra importante autoridad de nuestra comunidad. Su nombre, mi estimado. Félix Cayupe Naupari. Félix Cayupe Naupari. El inspector de obra de nuestra comunidad, Camisina San Pedro de Mirga. Bien, es una enorme satisfacción, cómo nuestras autoridades encabezan esta gran faena comunal. Así es, yo creo que nosotros damos muestra de la unión, de la puntualidad y responsabilidad que tenemos frente al pueblo sobre esta faena comunal, de lo cual tenemos pues también como funcionario al señor comunero José Ladera Castillo. Él es el funcionario del día de hoy. Así es, a cargo de él. Estamos, él hace una invitación, colaboración con toda su familia, amistades, comuneros, todos colaboramos para que este almuerzo lo brinda él a sus comuneros y a todos los asistentes y a todos los visitantes. Muy bien, entonces, una enorme satisfacción compartir esta hermosa costumbre. Vamos a seguir conversando con las autoridades. Su nombre, mi estimado. Santiago Castillo. ¿Qué cargo ocupa? Secretario de la comunidad. Secretario de la comunidad. Muy hermoso ver cómo toda nuestra gente se ha unido para realizar esta faena comunal. Claro, esta es nuestra costumbre. A cada año limpiamos las cejas y significa que eso cada año es el brazo de la amistad. Y de romper las inamistades que en el año hemos cumplido. Y acá empezamos nuevamente en paz. Cada familia. Qué bien, qué bien. Felicitamos de verdad. Y vamos a tener el honor de conversar también con el profesor Odón Ladera. Profesor, muy buenos días. Buenos días. Gracias. Siempre, cada año que visitamos, le observamos que va encabezando como autoridad esta gran faena de la comunidad. Algunas palabras sobre esta actividad de este profesor. En primer lugar, nuestro saludo de bienvenida a todos los visitantes, particularmente a los hijos virqueños residentes en Guaral y en Lima. Nos da mucho gusto que nos visiten en esta época de faenas comunales. Hoy estamos reunidos acá para limpiar la sequía de Pumahuayín hacia Guayura. Y de esta forma, llevar el agua para seguir cultivando nuestras cementeras. Esta es una costumbre que en muy pocos pueblos se cultiva, en el cual comuneros y comuneras se unen para sumar esfuerzos y realizar esta importante faena comunal. Efectivamente, vuelvo a reiterarles, estamos reunidos aquí, primero como autoridades, apoyando a la tercera compañía y por consiguiente al resto de las compañías. En estos momentos están llevando a cabo la línea de acequias, desde aquí desde la toma hasta cerca al pueblo. ¡Suscríbete! 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 Acabamos de conversar con las principales autoridades y vamos ahora a dialogar con una persona muy importante de nuestra comunidad. Su nombre, mi estimado. Mi nombre es Juan José Ladera Castillo. ¿Qué cargo está desempeñando el día de hoy? Estamos representando al inspector del campo. Mira, el día de hoy estamos celebrando la fiesta tradicional de nuestra limpieza de sequía. Los antepasados nos dejaron este lema de la limpieza de sequía. Y hoy día me dio la oportunidad de representar este cargo y pasarlo con buena voluntad, este carguito, para acompañarnos y confundirnos con todos los visitantes, con todos los visitantes, con todos los paisanos de Nistopirca. y invito al público que la mesa es lo más importante que se va a realizar hoy día en el estadio. Es una mesa campestre donde vamos a participar todo el público sin distinción de chicos y nada. Y la mesa está conformada por las comidas tradicionales de Nistopirca. Gracias, de repente, a las mamitas de Nistopirca que se dan en septiembre para este día para podernos acompañar de preparar las comidas que se conservan acá en Nistopirca. Bien, nos encontramos acá en el lugar de Pumahuacín, confundidos con los comuneros de la comunidad campesina San Pedro de Nistopirca. Bien, vamos a tener el gusto de combatar con un comunero importante de nuestra comunidad. ¿Su nombre, mi estimado, y qué cargo ocupa? Bueno, que le habla de Pablo Lisseta Ladera, comunero de la comunidad campesina indígena de Nistopirca y la cual hoy día estamos cumpliendo el tercer día de la faena de levantamiento de la toma con sus respectivas ceremonias. El pago al agua, con el barayot, la bifala y con todas las autoridades presentes. En ese sentido, entonces, yo como capitán de la tercera compañía, la comunidad campesina de San Pedro de Nistopirca tiene una particularidad. Tiene cuatro grupos, primera, segunda, tercera y cuarta, y la juventud. En ese sentido, yo soy el responsable de un grupo, que es la tercera compañía. Cada compañía tiene un tramo dispuesto por la asamblea comunal, contemplado en el estatuto y reglamento para trabajos comunales. Son reglamentos que configuran ciertos detalles para poder llevar a cabo un trabajo con garantía. Y el comunero sabe el deber y la obligación, cuando está en pleno trabajo, en coordinación con el presidente de la comunidad, su junta directiva, el inspector de obras, también es otro cargo comunal, y todos los comuneros braceros de cada compañía. Repito, yo soy el capitán. El responsable de conducir este grupo, desde la salida hasta la llegada del pueblo, previo a un trabajo honorable, como ustedes verán, para poder conducir las aguas, para evitar los campos. En este caso, el tercer día de faena, hemos estado en Ocana Grande, Ocana Chico, y esta es la toma de Pumahuasín. Pumahuasín. En este preciso instante, ya en la toma de agua, prácticamente está conduciendo en regular cantidad. Ahí tenemos al presidente de la comunidad y toda la junta directiva, bautizándose en esta rama. Ahí está. Es la costumbre de la comunidad canterina de San Pedro de Circa. Un chapuzón en señal de buen agudio. De esta manera, se vienen bautizando las autoridades al recepcionar esta bocatoma en buen estado. Gran trabajo de la tercera compañía. Vienen bautizándolo al presidente. Bien, una vez recepcionada la obra, ya las autoridades se prestan a salir en señal de conformidad. En el hospital, en el hospital, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dónde hay dos! ¡Adiós! 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 Después de haber culminado el trabajo acá de la tercera compañía en la boca toma de Puma Huacín, comuneros y autoridades se prestan a dirigirse a nuestra comunidad para el gran compartir. Trabajo concluido dentro de un marco de algarabía, dentro de un marco de unidad de todos los comuneros de la comunidad campesina San Pedro de Pirca. Ahí observamos como los comuneros, bajo los acórdenes de una gran orquesta, van avanzando hacia nuestra comunidad. Ahí tenemos a los comuneros que después de cumplir con la faena se vienen desplazando hacia la comunidad campesina San Pedro de Pirca. Ahí dentro de breves instantes vamos a compartir un gran almuerzo de camaradería. Bien, tenemos pues ahí los comuneros de la comunidad campesina San Pedro de Pirca. A lo lejos se observa y podemos decir que el trabajo se ha concluido.